Conoce América Online, la compañía que más de 25 millones de personas en el mundo usan para conectarse a Internet. América Online te conecta fácil a Internet. Lo puse en la computadora y listo. ¿Y el cede y la instalación? Son gratis. Hasta te avisa si tienes un e-mail. Todos mis amigos ya lo están instalando. La pantalla está muy clara y bien organizada. Llama hoy mismo al 01800 522 3000 y conoce la nueva forma de pago de América Online. El Internet fácil que te hace la vida más fácil.